Música Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Perú Música Te quiero, bien sabes, mi vida la dispones Como gustes Total no vale nada sin tus besos Si quieres la vida total no vale nada sin tus besos Ya ves cariño Así te quiero Ya ves Música 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 Música